¡No me lo puedo creer, lo que acabamos de ver! ¡El final más épico en la historia de la Super League! ¡Bravo, Giants campeán! Es bueno el combo Rafita con el Instinto Asesino, tenemos Teleport. Estallo puede ser la Fight, que le da la vuelta a la partida. Trim y con la Ultimate. Aquí no es remontada posible esto que va a ser para Ucam. Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta en la Super Liga Champions. Tenemos un partidazo ahora mismo por delante. Un Queen Real Betis contra Movistar Riders que promete bastante. Un partido muy interesante teniendo en cuenta lo fuertes que han empezado los dos equipos en esta Super Liga. Has dicho la palabra fuerte y me he acordado de una cosa. De los portátiles Omen. Que susto más dado, ¿no? Están increíbles con procesadores sintes de esta décima generación. La verdad que lo que necesitáis para jugar es realmente esto. Yo no sé a qué estáis esperando. El ordenador es fuerte, no, fortísimo. Una auténtica bestia y además, si lo compráis en el corte inglés, 200€ de descuento en portátiles Omen. Ahí está, ahí lo tenéis. Aprovechad rápido este descuento de hasta 200€. Y quedaos con vuestro portátil Omen Gaming, Champi, para dejar de fedear un poquito, que la verdad que está un poco el tema. No está nada mal. A ver si no fedean los jugadores que vamos a tener en el penúltimo partido del día. Porque, como decimos, es todo un partidazo, así que sería una lástima tener una partida un poquito complicada. De todas formas, también te digo, si fedean los dos, a mí me vale. Me sumo a la fiesta, nos venimos arriba, porque Movistar Raiders contra el Krim Real Betis, Noa, es un partido de los equipos que buscan la cabeza. Es un partido de esos equipos que aspiran a pelear por la liga, tal vez no por el campeonato en fase regular, pero sí por tener unas buenas eliminatorias entre ellos. Mira, Champi, Movistar Raiders contra el Krim Real Betis es un pulso de bestias pardas el que tenemos aquí. Porque encima son dos equipos que a veces son un poco impredecibles, ¿no? Dependen un montón. Bueno, el Betis, un poco de su jungla de LeBron, como habrán ido LeBron hoy, como se habrá levantado con el pie derecho o con el pie izquierdo, pero es que es exactamente eso. Raiders llega a ser muy Maxlor dependiente. La última partida de Maxlor con Raiders, con el Lee Sin, la del lunes, la Castello y fue una auténtica barbaridad. Y en general también hemos visto a Raiders muy apagado cuando Maxlor no se encuentra cómodo en la partida. Recuerdo esa partida contra UCAM donde piqueó la WEN y no sirvió para prácticamente nada. O en general partidas en las que no ha sido tan determinante el jungla británico y Movistar Raiders no ha podido responder. Lo mismo para Betis, cuando LeBron no se siente cómodo, cuando LeBron está fuera de su zona de confort. O en general no tiene una buena partida, Krim Real Betis parece que se desdibuja. Por lo tanto, oye, si hoy están a buen nivel los dos junglas, si hoy Maxlor y LeBron vienen con todo, el partido promete. El partido promete bastante, ¿no? Esperemos que ese sea el caso, que vengan los dos muy, muy, muy enchufados. Nosotros que estamos ya directamente en el Draft Champions con este Rumble baneado. Jace, más de lo mismo por parte del Betis, Draven y Karma fuera. También ese duelo en la calle superior interesante, ¿eh? Rubio y Marky, dos generaciones del circuito Tormenta, dos generaciones distintas del circuito Tormenta, porque Rubio lleva más tiempo en Superliga, pero poco a poco van subiendo cada vez más jugadores. Y es que hay mucho top liner español en la liga, probablemente la posición en la que más resistentes tengamos. Verdad, ¿eh? Rubio, Marky, Sendo, Antonio, Oscar y Nin, hay un montón. Madre mía, toda la razón del mundo. Oye, un tipo de mano de Shinzao. Raiders que está un poco luchando también por colarse en ese top 3 de la clasificación. Champi está a la zaga ahora mismo de G2 Artic, que se ha puesto con ese 5-1 a la espera de ver qué va a hacer Ucam en el último partido del día. De hecho, luchando también con Team Queso, ¿no? Por mantenerse en ese top 4. Betis, además tiene un calendario complicado por delante. Hoy se mira a Raiders, pero la semana que viene tienen a G2 Artic el lunes. Así que mucho cuidado con ese partido, sobre todo porque ir bien, un buen partido hoy. Te iguala con Raiders, te pone 3-3 y ya estás en el pelotón perseguidor de G2 Artic y Ucam. Aparece Akali. Aparece Akali. Ya jugó Kanzuke en la jornada del lunes. Juraría, ¿no? Que jugó la Akali. Creo que no me lo estoy inventando. Y es un campeón que yo creo que va muy bien al Mildainer del equipo de Movistar Raiders. Un campeón con el que ya hemos visto que pasan cosas en la letra. Akali está bastante fuerte. Ha dado mucho que hablar en este 11.12 y Movistar Raiders que va a querer jugar la acompañada de Boliviar. Me deja un poco frío. El Boliviar, veremos si es para la calle superior. Y más teniendo en cuenta que Klindral Betis todavía puede flexear es el y sin a la jungla. Hablamos de lo interesante que va a ser el Max Lord contra Lebron. No quiero tener un Boliviar en la jungla. ¡Ja, ja, ja! Pues Champi, te amo. Los problemas que tú lo acabes comiendo. Oye, ¿no te emociona Boliviar? A mí me parece que está bien Boliviar. A ver, yo cuando me filean de jungla... O sea, no es un viego, pero... Cuando me filean de jungla, como tengo manos de Marfianito, juego Sejuani y Boliviar. Lo que quiero decir. Está bien. O sea, podría ser un Udir, Chami. Podría ser peor, ¿eh? Y esto me gusta mucho, eh. Fan de Motroko. Lulu Kogmao. Literalmente mi Boliviar favorita. En la LPL se está viendo un montón. Aquí en Europa cuesta un poco más que los jugadores se suban a la secta. ¿Os dais cuenta del tipo de persona que es Champi? No me emociona un Boliviar, pero a tope con Lulu Kogmao. ¿Qué es esto? O sea, no eres coherente. Para mí es la mejor Boliviar del parche. By far. Eso está muy bien, pero no te emociones. O sea, ¿qué es esto? Basta ya, basta ya, basta ya. Bueno, han vuelto los Ardents, ¿no? Los Enchanters, podríamos decirlo. Bueno, han vuelto. Y ahora hay que llamarles Ardents. Pero están los Enchanters. Ya veremos, de hecho... Bueno, supongo que será para la Boliviar, como tú, como tocabas diciendo. Pero hemos visto Lulu la que ha de centrar en la partida anterior. Respuesta de Nautilus rápida por parte de Movistar Riders. Nos metemos en esa segunda fase de Vans. Y se quitan rápidamente esa Evelyn. De hecho, conociendo a Wittain y viendo que Fresh ha pasado todas las rotaciones. A mí no me desagradaría un Fresh para el support de Queen Real Betis. Y tener también a la Lulu. Me parece bastante funcional realmente. Es cierto, ¿no? Tienes la movilidad extra en fase de calles te va a servir bien. Y luego tienes a la Lulu que va a llegar muy pronto a los ítems al tenerla jugando en una sola línea. Además es que Jack Spectra es uno de los tiradores que más ha dado que hablar. Ya desde su etapa en Mecen Squad ha demostrado de ser un muy buen jugador. Y en general yo le he visto rendir muy bien en picks de escalado. Aunque es un jugador relativamente conocido por su Draven. Porque aquí en Superliga no lo hemos visto tanto. Pero sí que se ha hablado bastante cuando hablamos de Jack Spectra. Del pick de Draven. Que incluso Movistar Riders lo ha querido manejar en primera rotación. Pero yo le he visto muy fino en picks como Senna. Y puede ser este como también otro pick en el que brille bastante. Tiene que hacerlo ¿no? Al final Krim Real Betis que está necesitado de estas victorias. Riders que está persiguiendo a los de la parte alta de la tabla. Se han quitado el galio delante. Es real. Que ha pasado también. Las primeras rotaciones ha abierto. No lo habíamos comentado pero los equipos lo han ignorado bastante. Se va a quedar Movistar Riders finalmente con este Varus. Acompañado de Nautilus que no sé si considerarlo la onda y más ortodoxa del mundo. Y aquí aparece Braum para Krim Real Betis. Así que Lulu va a ser solo línea. Antes del Fresh me gustaba un poquito más. Pero es cierto que tienes enfrente Nautilus Varus. Si vas a jugar Kogma o Lulu te van a divear todo el rato. Y más teniendo en cuenta que el jungla de Movistar Riders probablemente sea ese Boliviar. Sí. Que puede incluso desactivar las torres. Krim Real Betis que cierra con Trundle. Veremos si el pick es para la jungla. O lo veremos en una sola línea aprovechando ese desgarrador divino. Leasing que puede ser medio para Platy. Pero de momento el draft de Krim Real Betis. Que lo tenemos que coger con pinzas. También te digo eh Nova. Lulu o medio o top. Lo acabamos de ver en medio. Así que Krim Real Betis todavía juega con esos Flags. Yo creo que el Trundle debería ser para la jungla. Y Leasing, Lulu solo litio. Bueno y Riders ha cerrado este draft con este pick de Noctur. Que va a acabar en una de las solo líneas. Probablemente para Mark. Y ahí está exactamente para la calle superior. Veremos Krim Real Betis ¿no? Como quiere distribuir este Leasing. Y esta Lulu. Flaty. Bueno. Que jugó también la Cali el otro día. Ahí se jugó la Lulu. A mi me parece bien. Creo que es la mejor asignación que puede buscar Krim Real Betis. Pero claro. Me deja todo el hype y la editorial un poco por los suelos. Porque el duelo de la jungla va a ser Lebron contra Maslor. Trundle contra Boliviar. Este duelo de Freylor. Donde veremos si es capaz Lebron de capar unos suapalazos. Te deja un poco helado. Si me ha dejado frío. Me he quedado un poquito. Podríamos haber tenido un viejo contra Evelyn. Pero hemos tenido Champi un Boliviar contra Trundle. Esto es que no lo podemos predecir cuando hacemos las editoriales. Me deja casi tan frío como un helado más. Uy esto. Bien fresquito. Muy bien Champi. Bien fresquito. Pero en serio. Si que es verdad que es un enfrentamiento que es ventajoso para el Trundle. Probablemente todo lo que sea campeón es que se bufan. Que estaquean resistencias Trundle con el subyugar. Los deja convertidos a prácticamente nada. Y va a ser bastante curioso ¿no? Ver a Boliviar entrar con todo. Y perder esa tankiness que le da la definitiva. Gracias al subyugar. Y más teniendo en cuenta que la build de Boliviar no es tan tanque. Si que hoy un 1-1-3 ha recordado ese Boliviar. Tal y como ha empezado la partida. Me ha parecido una buena decisión por parte del jugador de Giants. Pero ha terminado jugando el Boliviar tanque pre-bufo del desgarrador divino. Bueno. A veremos el desgarrador divino como le sienta. Y bueno, bueno, bueno. Cuidado Champi. Porque las predicciones de Mouth 0-0 tostada por primera vez en todo el día. Tenemos una unidad de discrepancia. Y es que Terrak ha ido con Krim, Real Betis para este partido. Está Terrak, el edgy del grupo. Va con Krim, Real Betis para este partido. Veremos si la cuela ¿no? Porque en todos los partidos del día, Noa, estamos de acuerdo en todos. Menos Terrak en este. Así que le permitiría recortar un punto siendo el único que puede hacerlo. El resto nos vamos a quedar igual. Sí, durmiendo Wolder de las predicciones. Chicos, estamos en la greta del invocador. Ahí está. Partido de Movistar Riders y Krim, Real Betis. Dos equipos que han pasado por las mismas dificultades. Muy similares, yo creo, Champi. Por una inconsistencia bastante severa en lo que llamamos de competición. Partidos muy buenos, partidos muy malos. Es que es muy curioso el caso de estos equipos que están justo detrás de la cabeza. Porque hay un cuádruple empate en la quinta plaza ahora mismo. Entre Betis, Mouth Lions, Vodafone Giants y S2V. Con la victoria de Mouth Lions se rompe ese empate. Y también con la de Giants, porque lo tenía yo desactualizado esto. Pero claro, tenemos en tres victorias a cuatro equipos. Riders y Tinkeso no han jugado todavía. Por lo tanto, están un paso por delante. Pero teniendo en cuenta que pueden perder sus partidos Riders y Tinkeso. Que en caso de perderlos, Krim, Real Betis se pondría también con tres victorias. Estamos hablando de que G2, Artic y Ucam se desmarcan muchísimo. Es que es lo mismo que en Primavera. La liga va a estar muy mano a mano. Cuidado, Krim y Real Betis. De hecho, con el late invade, Lebron pasando aquí la lente. Vencer y compañía que quieren responder a este late invade. No lo tengo claro. Maxlor parece que quiere vender el buffo azul. Lo deja resetear. Es muy difícil enfrentar un invade a un pick como es Braum. Porque Braum, aunque digas, solo tiene la Q, puede repartir la pasiva y estunear a los tres. Sí, exactamente. Cuidado con estos late invade, que son bastante peligrosos. Los carga el demonio. De hecho, Whiting que se anda hacia adelante. No va a sobrevencer. Si hubiera ofertado ese mordisco invernal, probablemente el invidio hubiera sido diferente. Porque era un item que tiene que flashear. Tiene al Q, Artic Spectra, pero sigue golpeando. Tenemos el smite también y la primera sangre que va a ser para Lebron. Pero el buffo pull probablemente lo pueda recoger. Movistar Raiders, aún así, sigue peleando. Krim y Real Betis. Han sacado la primera kill de la partida. El campamento, lo asegura Lebron también. Así que no va. Primera sangre para el jungla, Bético. Primera sangre para Lebron. El campamento se lo queda también. El quien ha muerto es Maxlor. Empieza ganando el dolor en la jungla. Ahí está exactamente Maxlor, que va a recoger con la cabeza gacha su buffo rojo. Porque no le queda otra. Realmente, cuidado dual aquí con el gancho de larga distancia. Se lleva un pasivazo de Braum de regalo. Pero comienza bastante bien Krim y Real Betis en esta partida. Se desmarcan en términos de oro. Y vemos aquí la replay. Hablábamos de las virtudes de Braum en este tipo de situaciones. Va repartiendo pasivazos y comenzabas directamente ya con el extenuar sobre Venzer. Igualmente, el gancho igual era bastante prometedor. Y Whiting aquí ha salvado la vida realmente por los pelos. Sí, Whiting se quedaba super debilitado. Pero lo ha medido al máximo. Porque además permitía que con ese stun Maxlor acabase muriendo. Maxlor probablemente muy optimista, ¿no? Pensando que pudiera ganar esa pelea de Smites. Puesto que Lebron lo ha tenido que gastar pronto para curarse. Pero la intención del Betis en ningún momento era el campamento. Sino para darle a kill y Maxlor que se ha muerto con destello. Ahí está exactamente. Pero bueno, cosas que pasan en los invades de nivel 1 champi. Siempre se lía bastante. De todas maneras, Maxlor no tiene muchas dificultades para limpiar toda la parte superior de la jungla. Sebado Rojo, Picuchillo. Se están llevando ahora mismo los golems. Va a ir un campamento por detrás de Lebron, pero es lo que hay. Además es que a Brawn le da prácticamente igual. Haber pasado estos pequeños problemas al principio. Por problemas me refiero a perder los summoners. Y a Yaxpectra salir debilitado del invade también le da igual. Porque Kozmao, lo vemos casi siempre, que empieza por botas y pociones. Lo cual le da un montón de sustain de línea. Además el Kozmao, hay que tener en cuenta que va a buildar resistencias. Que se va a hacer el final de ingenio. Que probablemente lo veamos o en rostro espiritual. O yo creo que mejor esta partida. En corazón helado. Y va a ser muy difícil matarlo. Con Lulu en lado. Con Brawn protegiéndole. Con Lebron haciendo de frontline. El único problema que puede tener Betis es que Rubio tenga una mala partida. Y Movistar Raiders consiga sacar muchas cosas a través de su top lane. Pero claro, el plan de partida de Raiders pasa también en que Varus Nautilus consiga ventaja. Y de momento, no están pudiendo. No están pudiendo. Whitey y Yaxpeta, de hecho, parecía que querían responder a la que se está liando también la zona del río. Venzer, cuidado, porque estás a un básico de quedarte estuneadito. Había una guerra por este cangrejo que sigue todavía vigente. Kenzuque quiere derrotar Whitey y Yaxpeta que parece que han conseguido llegar a la zona del río. Y Dual y Venzer que llegan también muy 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 debilitados. Kenzuque que se revuelve dentro de la bombita de humo. Whitey que puede terminar muriendo. Muy bien el salto aquí con el inquebrantable flat. Y bastante debilitado. Venzer más de lo mismo. Venzer acaba muriendo. Y es Yaxpeta el que se lleva al asesinato. Lebron mientras tanto en su guerra contra Maxlor que se cobra su vendetta. Llevándose la vida de la jungla. Dual a un básico de morir. Doble kill para el support de Movistar Riders. Yaxpeta intentando rematarlo. Con todo, se queda muy low pero no va a ser posible. Lo persigue con la pasiva y Dual. ¡Ojo! Ahí está. Acaba muriendo. Se lleva la kill y por ende el shutdown. El tirador de Krimral Betis no ha. Y es que era el plan en todo momento de Yaxpeta. Era una misión kamikaze. Femaine moló contra la torre. Y gracias a la pasiva termina rematando un Dual que se ha visto obligado a tirar el escudo. ¡Balance de la jugada! No del todo favorable para Movistar Riders. Witten lo ha jugado increíble. Recordemos que Brawn no tiene destello. Aquí está, enferrado, el tridente de Krimral Betis. Porque Lebron está pegándose con Maxlor. A este minuto, a pesar de la primera sangre, pierde Trundle el 1 para 1. Maxlor lo va a acabar ganando. Se cura con el W y tiene el escudo. Pero es que Witten ha ganado un montón de tiempo para su equipo. Al final termina muriendo. Pero él sabía que su única misión era meter la pasiva sobre Dual. Aunque el jungla haya perdido el 1 para 1. Aunque Lulun no haya podido jugar esto. El hecho de que Dual se haya llevado las kills de Movistar Riders. Y que Kozmao acaba de recibir un shutdown. Hace que el 3 por 1, que ha sido el balance total de la jugada. Sea relativamente favorable para el Krimral Betis. Literalmente lo que estás diciendo, Champi. Cuidado Dual, buscando el ganqueo de la calle central. Flatty muy, muy low. Henzuke que le salta encima. Y Flatty que se queda, nada, Champi, a un kunai. De hecho es un 3 por 2, si no me equivoco, lo que ha sido la jugada. Y las dos kills se las ha llevado ya, Spectro. Así que super worth. Eso sí, la partida para Platty se acaba de poner muy cuesta arriba. Ha perdido todo. Vuelve a línea después de morir. Le acaban de gankear y lo echan de la propia línea. Akali se ha llevado una kill. Así que Kensuke debería de empezar a ser un problema. Ya no solo porque sea una menafa sobre la pobre Lulu. Que al final tiene herramientas de autosupervivencia. Ese crecimiento salvaje, los escudos, el Polymorph. Va a ser más difícil liberar a Lulu, aunque ahora no tenga summoners. Sino porque si Lulu no puede manchar la presión a Kensuke. Y Kensuke tiene libertad para rotar. Quien tiene un problema son Rubio y Jaxpectra y Weiten, probablemente. Exactamente. Cuatro por dos. Cuatro por dos. Cuatro por dos. Ha sido. Se ha llevado una kill Bolivar, se ha llevado una kill Kensuke y dos dual. Claro, a quien no estaba contando es a Jaxpectra. Exacto. Porque estaba yo dándole vueltas. Digo, se ha muerto Weiten, se ha muerto Platty y Lebron en el uno para uno. Pero claro, aunque Jaxpectra se ha llevado las kills, se ha terminado muriendo para ello. Así que sí, sí son cuatro por dos. Claro, pero es lo que tú comentas, ¿no? Al final, en el overall, a mí no me parece esto tan rentable para Riders. Sobre todo por el tema del shutdown que se ha llevado sobre dual. Y el hecho de que, vale, sí, te ha llevado cuatro kills siendo Riders, pero una es para Boliviar y dos han sido para Nautilus. No es muy emocionante que se diga. Mira, es que las dos kills del Betis han ido a parar en tu ADC. Sí, y una de ellas, como digo, con una bonificación de 150 de oro. Claro, el mayor problema que puede tener Klin' Real Betis después de esa jugada es el hecho de que la prioridad en la calle central debería ser para Ketsuke. Buen destello de Marky aquí intentando acabar con la vida del top laner de Klin' Real Betis, pero Rubio lo mete debajo de la torre y Marky debería acabar muriendo. Sobrevive Rubio. Consigue, además, el asesinato sobre Marky. Tenemos acción también en la calle inferior. Dual y Benz retrocediendo. Qué malas noticias para Movistar Radio Sonoa que vaya a gankear Maxlor en la calle superior. Y Marky se precipite y acaba solo killando. Marky, además, se ha puesto justo entre Lisín y la torre. Y yo no sé ahí qué esperaba que fuera a suceder. Pero aquí Rubio intentando saltarle a Maxlor. Se puede llevar la kill. Cuidado, Maxlor está extremadamente debilitado. Esto va a ser otro asesinato para Lisín. Le muerde. Se quiere poner el escudo. Va a ser suficiente. Ahí está el escudito. Lo remata con la onda sónica. Rubio se acaba de llevar dos asesinatos literalmente caídos al cielo. Qué jugada más extraña. Maxlor que estaba empucheando y Rubio se había curado entero. Entiendo que con una planta en la zona del río. Y ahora el Ebron empieza al dragón, aunque Kensuke le quiere molestar. Pero esto debería ser un 4 contra 1. Están llegando los refuerzos, pero tardan bastante. Marky que llegaba desde la base. Platy podría tener problemas. No tiene destello. Llega el fear. Kill para Marky. Aquí rotaban también la bold lane de Movistar Riders. Al final el dragón que va a ser nueva para los jinetes. 5-5 en el marcador. La partida muy igualada. Pero Benferi tú al cancelar al dragón porque Maxlor prefiere hacerse los lobos. Los lobos champi son importantes. Pero esperamos una partida extraña. Lo está siendo. Está siendo una partida bastante curiosa. Kensuke mientras tanto se ha llevado ya un asesinato, dos asistencias. Cuidado con Akali. Porque además me parece que está siendo una Akali bastante más solvente que la que vimos en el lunes a manos del midliner de Movistar Riders. Se resetea, ¿no? En serie dual aquí. Dejan la oleada un poquito igual en la calle central. Ojo, Lebron buscando al midliner de Movistar Riders. Se le saca un nivel a Akali. Pues Kensuke que podría morir. Crecimiento salvaje. Llega el knock-up de Estello. Platy lo persigue con el suyo propio el daño. No es suficiente para acabar con Akali. Y Platy que acaba de perder un samurai muy importante. Kensuke probablemente lo echa un poco menos de menos. Marky pusheando para sacar una placa. Rotaba también Lebron en la parte superior del mapa. Lo cual hace que nocturne. Tenga que retrofeder Noah. Gana la visión también con esa flor del adivino. Y Rubio va muy fedeado. 2-0 el Lee Sin. Y todo en un 1-2, ¿eh? Sin que le apoye su equipo. No los ha necesitado. A ver, ha sido... Han ido de 1-1, ¿eh? Esto hay que decirlo. Ojo, Duval buscando al ganqueo en la calle central. Aparece Whiting saltando para proteger a Sumi. El laner emparejado. Superprotegida, superchampi. Sí. Superprotegida. Onda sónica sobre Marky que está un nivel por debajo respecto a Rubio. Buscando además... El chupasangre. El doble de Queen Ralbetis. Un power spike bastante importante en este Lee Sin. En la calle superior. Y sacando el heraldo Movistar Raiders sin oposición. Al final el dragón no se lo ha quedado a nadie, Noah. A pesar de la cantidad de peleas que hemos tenido en ese río inferior. Nadie ha conseguido el objetivo neutral. Maslore va a sacar el primero de la partida en este heraldo. Aún así sigue muy por detrás. Según la de Movistar Raiders. Ha empezado por detrás ya con ese invade nivel 1. Pero es que en general son 10 minions para Lebron. Y un nivel de meta. Sí, exactamente. Lo del nivel que yo creo que pica bastante. A ver con este heraldo que es capaz de sacar también el jungla de Movistar Raiders. Teniendo en cuenta que en principio debería quedarse con algún dinero de las placas. Después de que el heraldo de su cabezazo pingueaba el equipo de Krim Real Betis. Este dragón que al final van a asegurar. Teniendo en cuenta que Max Lord se haya llevado el heraldo y está limpiando la zona superior. 5-5 en el marcador de muertes. Minutos 10 de partida. Casi igualdad en términos de oro. Un dragón para Krim Real Betis y un heraldo para Raiders. Bueno, reparto. No sé yo quién está contento de los dos. Si encuentra Raiders un buen heraldo, te diría que ellos si consigue defenderlo Krim Real Betis. Es buenísimo heraldo. Son muy buenas noticias. Pero el heraldo que pinta bastante bien. Porque en esta calle superior no hay absolutamente nadie de Krim Real Betis para defender. Y Rubio tiene que defender siendo Wixite. Debería intentar divear en bot. Krim Real Betis. Se va a mover Trandel. Se va a mover Lebron mientras se lo observa. Peligroso. Se ha quedado dormido. Se ha quedado la grúa colgando. No vemos absolutamente nada. ¿Qué está pasando? No llega el dive a bot. Lo transfera Lebron. Hubiera sido bueno para Betis. Se ha caído la torre de tier 1 de la calle superior. ¿Qué acaba de pasar? Aquí estamos de nuevo. El heraldo que al final ha derribado la estructura de la calle superior. Porque quedaban 3 placas. Ha sido free. Mucho oro al final para Marky y para Maxlor. Primera torre por cierto de Magnum. Creada para romperse Champions. Ahí está esa primera torre que sabe muy bien para el conjunto de Movistar Riders. Hola Morty. Si podían encontrar un buen heraldo. Ya han encontrado helado Magnum en el heraldo. El mejor heraldo Champions. Te lo voy a decir. Si tiras un heraldo y te sale un heladito. Me quedo feliz. Que me pongan el meme del gatito. A poner un heladito. Aquí estamos viendo. Nos dicen en realización que el Observer se ha muerto en medio de la jugada. Hemos cambiado rápidamente a otro de los chavales que hay esclavifado en el sótano. Haciendo de Observer. Así que no pasa nada. No hay problema chicos. Acordaos de sacarlo antes de que nos vayamos de aquí. Que luego huele. 5 de nombre. 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 En el marcador de muertes. Que joder. Más animal. Que se quiere encarar con Platy. Raiders al final. Iba por detrás en oro y se acaba de poner por delante después de esta jugada. El problema está en que yo estaba muy centrado en lo que quería hacer Queen Real Betis como crossplay. Porque con el heraldo está claro que Movistar Raiders te va a sacar esa torre de top. Y que no hubiera nadie cerca. Era indicativo de que no podías defender la jugada. Sí. Y Rubio solamente tenía que feder territorio. Entonces yo estaba ya dándole vueltas. Así Jack Spector iba a poder conseguir una kill en el dive que estaba buscando Lebron. Dive por cierto que llega ahora sobre Platy. Que intenta defenderse con el escudo. El fiar debería ser suficiente para ganar tiempo para que entre que su que termine escapando. Con la segunda activación de la definitiva. Y es que Platy ha aguantado en extremis gracias al crecimiento salvaje. Tenemos también teleport. Chris Real Betis que quiere un poquito más de esta jugada. El teleport bastante prometedor por parte de Rubio. Mientras Lebron aguanta muchísimo. Y también ha partido la cabeza a Maxlor. Kill para Lebron en una sonica perfecta por parte de Rubio. Llega la idea del dragón. La para Marky con el escudo de Nocturne. Y Kensuke muy debilitado. Lo estaba persiguiendo Lebron. Pero Dual va a conseguir defenderlo cargas de profundidad. La kill es para vencer. Lo intentaba Platy ayudar. Pero al final el lockup no le ha permitido salvar la vida de su jungla. No estaban ni Jack Spector ni Witten en la jugada. Lo cual hubiera cambiado muchísimo. Muy curioso ¿no? Al final creo que Movistar Radias ha hecho overcomit ¿no? A esta con de divear a Lulu. Teniendo en cuenta que es una campeona que al final, lo estábamos comentando. De hecho durante el inicio de la partida. Tienen muchas herramientas para sobrevivir a estas tentativas de dive. Ken Duque que ha dicho, bueno se ha tirado el crecimiento salvaje. Yo cago debajo de la torre. Se han quedado creo que tres torretazos con el pecho. Y a Kalia tiene que huir hacia la jungla enemiga ¿no? Y al final porque la han salvado un poco entre Vencer y Dual. Ha sido un uno por uno creo. Si no me estoy equivocando. Ha terminado muriendo... Creo que ha sido Lebron el que ha terminado muriendo. Sí, Lebron ha muerto. Se han llevado a kilos de Raiders. Y ha acabado muriendo también un miembro del equipo de Movistar Raiders. Ha sido un Lebron por Maslor. Porque Rubio iba a rematar a Marky con la ira del dragón. La palabra, la palabra. Y el escudo ha sido increíble. De hecho el propio Rubio ha dicho, uy, no lo ha matado. Y no ha sido capaz de conectar un autoataque para llevarse una kill sobre un topliner que estaba súper debilitado. Quien ha aguantado en extremis es Platy. Que ha tardado un montón en utilizar el crecimiento salvaje. En el momento le ha llegado el fiar de nocturna. Yo pensaba que iba a ser suficiente para matarlo. Porque no le daría tiempo a activar la ulti. Pero no sé muy bien cómo. Ken Suke no ha tenido daño para rematarlo. No tiene todavía el primer objeto terminado. Realmente va un poco por detrás también en términos de Farming, de Raiders. Y yo creo que le pesa, ¿no? El hecho de que a lo mejor no se ha llevado tantos recursos de todas las escaramuzas que han acontecido, ¿no? A lo largo del mapa. Te cuenta que, bueno, está el oro muy repartido entre los miembros de Raiders. Va a recoger aquí el bufo azul. No le debe faltar demasiado realmente para el primer objeto a Ken Suke. Y entonces sí que podremos ver de lo que escapa Zakali. Estoy 99% seguro de que el Crea Grietas lo tiene en base. Sí, debe de tener todo, ¿no? Solo con el azul que acaba de conseguir ahora. Aparte de la oleada. No debería tener problemas. A mí me preocupa un poco más la situación de Jaxpectra. Que ha empezado muy bien, sacando dos kills súper temprano. Pero estamos viendo como los recursos de Krimral Betis ya no van para el tirador. Están peleando todo el rato en medio, en la jungla, intentando defender a Platy. En gran parte porque es Movistar Raiders quien está llevando la iniciativa del encuentro a este minuto 15 de partida. A pesar de que la diferencia en el marcador de oro es mínima, Movistar Raiders sigue con ese heraldo en top. Parece haber roto un poco el ritmo del partido. Y ahora probablemente puedan pelear el dragón de nube. Aparece en 10 segundos y están ya los dos equipos prácticamente preparados para pelearlo. Eso sí, Noa, quien no está en la fiesta es Rubio y no tiene teleporte el topline esbético. Significativo cuanto menos, Marky, que sí que se está incorporando a la jugada. Este dragón es importante teniendo en cuenta que saldrá o alma infernal o alma de océano. Y ambos equipos van a querer codiciar esta condición de victoria. Oye, Rubio no tenía TP pero ha venido un bandito realmente. Lee Sin que tiene buenas piernas para llegar andando desde la top lane a la zona del dragón. Y Raiders que está casi forzado a pelear. Maxlor intentando escapar de la pasiva de Brown, de los slows, de lo pegajosa que puede llegar a ser la composición de Krim Real Betis. Nos ponen aquí un poquito de niebla de guerra. Kenzuke está agazapado, de hecho, en ella está Kali que ha comprado criagrietas en base ya. Pues no estoy seguro porque no estamos viendo los ítems y no lo tiene todavía. Así que la pelea que va a ser muy interesante. Marky ganando la espalda. Lebron que quiere aguantar pero llega todo sobre ella. Espectra que se queda muy debilitado. El exor no es suficiente para que sobrevive el tirador de Krim Real Betis. Entra también Maxlor con la definitiva. La pelea nueva que le va a pintar muy bien a Movistar Riders. Rubio que gana tiempo para su equipo sacando una kill. Pero aún así ahí lo estamos viendo. La fight es espectacular por parte de Kenzuke. Triple del midlaner de Movistar Riders. Para Movistar Riders no hay dragón de nube también para ellos. Muy buena pelea que sacan 5 por 1 de ella. Bueno Movistar Riders ejecutando a la perfección la clásica táctica de la pinza birmana. Champi coge Sampora de carry sin movilidad. Primero Nocturna y luego Akali. No ha podido moverse y a Xpectra no ha tenido realmente opciones. Incluso estando en mitad de todos sus compañeros de equipo la deleteada ha sido tangible. Esto lo vimos el otro día y eran Lissin y Akali. El lunes los que saltaban todo el rato sobre... No recuerdo cuál era el tirador. Que era un Ezreal. Creo que era un Ezreal. Sí que era un Ezreal. Que no podía hacer nada para escapar. El Ezreal de VZZ. Que le caía al ulti de Nautilus. Akali encima. Lissin encima. Pues haces lo mismo pero con Nocturna y Akali. Además la definitiva de Maxlor es espectacular. A partir de aquí no hay pelea que valga para Betis. Betis además que estaba huyendo hacia la jungla enemiga con el momento en el que Kenzuke acierta. El Shuriken de la E. Ese asesinato estaba garantizado. Triple. Hablábamos de que Kenzuke no se estaba llevando demasiados recursos de las escaramuzas. Pues está llevado ahora tres asesinatos. Y hablábamos de que tendría 100% el Criagrietas en base. Pues no solo Criagrietas sino que además ahora hay una joya de la plaga en el inventario del midlaner. Buscando el bastón de vacíos. Segundo ítem. Sabiendo sobre todo que el rush de Jaxfecht trae el final de Ingenio. Que a partir de aquí va a llegar a Wilder incluso un poquito más de resistencia. Pero que ahora sí que empiezan los objetos de daño. Y que probablemente con esa penetración mágica tengas daño suficiente para acabar con el tirador rival. Y eso que tiene un exhaust huyendo. Pero claro. ¿En quién lo gastas? Lo ha gastado Marky si no me equivoco. Pero es como ¿Quién me da más miedo? ¿Nocturne o Alcali? ¿Papá o mamá? ¿Quién me va a partir la cabeza hoy? A ver. Yo creo que Nocturne imponía un poco más de respeto. Tenía Mítico. Tenían las mismas kills. Pero Alcali la verdad que ha pasado a la escoba como una reina. Oye hablando de Nocturne. Lanzándose este uno contra uno. Me lo sé yo. Chambi lo he visto antes. Y no ha salido bien para Marky. La patada ha ido hacia el mismo sitio. Pero ahora en Aitorre. Y eso es crucial. Tenemos Teleport por parte de CRIM. Real Betis. Max nos ha llevado el asesinato de Rubio. Teleport también viene. Raiders quieren acabar con la vida de Lebron. Benzer que se revuelve las cadenas de corrupción. Flaty que está solo entre tres miembros del equipo enemigo. Benzer que recoge otro asesinato. Asesinato servido en bandeja de plata. 7-13 en el marcador. Raiders sonré. Esta vez no la jugada no era uno contra uno. Sino que llegaban muy rápido los refuerzos por parte de ambos equipos. Y Movistar Raiders que se gira ya rápidamente a por el segundo heraldo del encuentro. Heraldo gratuito para ellos que les va a permitir tirar esa torre de medio. Está poco más de la mitad de vida. Otra buena fight por parte de Movistar Raiders que le está muchísima ventaja. No está pudiendo jugar Platy la partida. Hablábamos durante el Draft Noah. Si Lulu va a una sola línea tendrá más recursos. Llegará antes a los objetos. Podrá buffar al Kog'Maw. Y es cierto. Tiene Yaxurelias y está buscando el segundo ítem. Mientras que vemos como Witten no tiene siquiera el mítico. Pero aún así va a 0-4. Y está haciendo lo que quiere Movistar Raiders con el Millenar de Green Real Betis. Bueno, han hecho mucho hincapié en Flaty. Intentando divearle múltiples veces. De hecho, se ha muerto cuatro veces. Pero no será porque no le hayan intentado matar muchas más. O sea que estábamos viendo constantemente acciones a calle central. Pero ahora mismo Movistar Raiders se desmarca en términos de oro. Ya no tiene solo la amenaza de Kenzu. Que ya no tiene solo la amenaza de Mark. Sino que además lleva tres asesinatos. Es un Varus en filo oscuro de Dractar Champi. Y yo creo que ahora mismo está... Vamos, un Varus de letalidad por detrás. No me da mucho miedo. Pero es que con la fedeada que lleva, de un flechazo mata a alguien. Y ya ese es el tema, ¿no? Que no es una composición de pokeo como la que hemos visto antes. Donde dices, oye, me va a llegar Varus, Jace... Me quieren meter un par de habilidades para que no pueda jugar la fight. Es que realmente este Varus funciona como ejecutor. Si Jack Spectra se queda un hit después de que le caigan a Kali y Nocturne, que malo sería que cayéndole a Kali y Nocturne en la cabeza no se muera el Kog'Maw. Pero en caso de que aún falte un poco de daño, lo va a aportar Varus desde la distancia. No necesita, pokear Benzer. Él simplemente tiene que ver cuál es el objetivo de su equipo y terminar de aportar ese daño extra desde una posición segura. Porque estamos viendo cómo Krimral Betis quiere jugar las teamfights front to back, piliar ese Kog'Maw, pero sobre todo en zonas abiertas como es el Pit del Dragón. Es muy fácil para Nocturne en traves. Y además te permite cierto control, ¿no? Con las cadenas de corrupción, de hecho, que acabamos de ver. Benzer, que se queda un poquito solo, descolgado de sus compañeros, buscando el daño. El shutdown que acaba siendo para Jack Spectra. Se acaban de llevar una kill muy, muy, muy importante, Champi. Shutdown en la cara que se apunta el tirador del Betis. Hablábamos bien de Benzer y justo acaba muriendo aquí en la calle central. Además, en una situación un tanto extraña. Veíamos como rápidamente se daba cuenta el tirador de Movistar Raiders de cuál era su situación. Y tenía que utilizar las cadenas de corrupción para defenderse porque se había metido en un lío sin ningún tipo de contexto en esa calle central. Y esto permite que ahora Krimral Betis empiece rápidamente el Baron Nashor. Minuto 20 y medio, Noa. Y está bajando muy rápido gracias a Komao y a Lulu. Boliviar que está bastante lejos, pero Maxlore dispone de definitiva. Podría intentar robarlo. Tiene que girarse el equipo de Krimral Betis y lo van a hacer sobre Dual. Dual que debería de morir y intentar ganar algo de tiempo, pero llega el stun y la kill se la va a quedar. Ya Spectra. Buen asesinato en manos del tirador de Krimral Betis. Esto es todo lo que quería sacar Noa. El equipo verde y blanco de este amago de Baron Nashor. Otro kill en su tirador. Ahí está. 4-2 ya para Jack Spectra en este Komao. No tenía destello. Lo acaba de recuperar justo ahora. Además, Maxlore que estaba listo ya para jugársela esto al 50-50, pero no ha sido necesario. Al final, es lo que tú dices, Krimral Betis ha llevado el objetivo que realmente querían. Y han cazado el Baron Nashor. Era bastante peligroso igualmente. Recortan un poquito de distancia en términos de oro para con Movistar Riders. Y ahora mismo, Riders se ha complicado un poco. Ha sacado Krimral Betis dos cazadas en muy poquito tiempo. Una con shutdown encima. Y las dos kills se las ha quedado. Si no me falla la memoria, Kogmao. La segunda 100% seguro, pero la primera creo que también se la ha quedado Kogmao. Heraldo en medio. Hablábamos de que el Heraldo era una herramienta que tenía Riders para tirar esa torreta y que iba a terminar cayendo sí o sí. La Spectra lo sabía y tampoco ha hecho mucho por defenderla. Pero es que el timing es perfecto. No solo cae la torre, sino que el primer dragón doceano de la partida va a ser también para Movistar Riders. No se tiene que preocupar Betis por esto. Es el segundo dragón todavía. Queda muy lejos el alma. Pero claro, Kogmao necesita el tercer ítem. Y además estábamos viendo como si ahora saca de una cazada y estás peleando en supernumérica. Pero al 5 para 5, la última vez que hemos visto uno, a Kogmao lo han reventado. A Kogmao lo han reventado, está claro. O sea, Kogmao necesita enfrentarse a la menor cantidad de amenazas posible, Champi. ¿El Varus solo? Bueno, podemos hacer algo. ¿Varus Akali? Puede ser complicado. Como entre Nocturne no hacemos absolutamente nada. Y por cierto, se ha llevado a Riders esta tercera torre. Esta torre en la calle central. Acababa Marky con la de la calle inferior. Han abierto todo el anillo exterior de torretas. Y Betis no ha tocado ni una. No tienen ni una sola torre dañada. Champi y Krim, Real Betis les está complicando mucho la vida para poder abrir el mapa y meterse un poco en territorio de Riders. Además, hay un factor en las peleas, Noa, que es la paranoia de Nocturne que hace que los equipos normalmente se vuelvan un poco locos. Porque ahí pierdes visión, falla un poco más la comunicación. Y eso en una composición de pil como es la de Krim, Real Betis, de Zendera y a Spectra, en el momento lo pierdas de vista. Igual te quedas sin card. Y como tú dices, Noa, el mapa lo está dominando Riders. Tienen todo el mapa abierto y esto les va a permitir jugar todavía más fácil las cafadas. Cuando un equipo con una composición con cadenas de corrupción, paranoia de Nocturne, con herramientas de cafadas en general, te ha tirado las torres y tú no has tirado las suyas, significa que su setup de visión va a ser más agresiva y que va a ser todavía más complicado para ti defenderte de esto. Efectivamente, y que ahora mismo puede jugar el 1-3-1. Encima ya lo estamos viendo con Akali en la calle superior, Nocturne en la calle inferior. ¿Y quién va a ir a amenazarles? No tengo ni idea. Tienes a Varus, un Varus de letalidad, que tiene la Muramana ya cargada, limpiando de leadas en medio. Esa torre está defendida perfectamente. La de ti en 1 en la calle central. ¿Vas a ir a hablarle a Akali? ¿A quién mandas realmente hacerle el 1 contra 1 a Akali? A ver, Betis ha demostrado cuál es el camino en esa jugada en la calle central, donde Benfer evidentemente les ha hecho un favor quedándose solo. Pero claro, si Dual se mueve, que sabemos que el support de Raiders es propenso muchas veces a hacer shadow, a buscar plays, a plantear wards en situaciones en las que a lo mejor el equipo no está preparado para ello. Esos son los pequeños momentos que tiene que aprovechar Betis para decir, vale, ahora Benfer está solo. Salto sobre él, le pillo con la pasiva de Braum, Kogmao con la W gana muchísimo rango y permite explotar fácil esas marcas. Ya estamos viendo como el segundo ítem de Trundle es el Randwin. A pesar de que LeBron sí que haya ido por desgadador divino, va a ser más tan que todavía. Pero el pilar de Trundle es una herramienta muy a tener en cuenta en este tipo de situaciones porque te parte la pelea y sobre todo incomoda mucho a Varus, al propio Boliviar, que parece que no, pero Boliviar la única herramienta de movilidad que tiene así importante es la ultimate. Con la Q gana mucha velocidad de movimiento, pero el pilar lo frena seco. Exactamente, puede ganar un montón de valor al final esta herramienta de Trundle, pero ya te digo que estamos hablando un poco de cazadas y de dónde se ha ido viendo Solvente, ¿no? El Betis, le decías tú, en 5 contra 5 las cosas que no han ido bien para un Jaxpectra, que es literalmente la razón de ser ahora mismo de Krim Real Betis, ¿no? Hay que tener los ojos puestos en este pequeño Kogmao que está aquí revolviéndose encima. Eso son a flores, no sé qué es. ¿Qué es este Kogmao? Ese es el Kogmao abeja, pero con esta skin parece más una mosca. Parece una mosca, a veces alguien, no sé, o sea, eso no tenía la pinta de la abeja. Sí, sí, es la de la abeja con el croma negro. Es una mejor un poco raro, ¿eh? Arcoscudo inmortal, me gusta mucho el ítem mítico que ha buscado Jaxpectra. Muchas veces vemos el Kogmao con Verdugo de Krakens, pero es lo que digo, el cuarto ítem ya va a ser tanque sí o sí en Jaxpectra, y este Arcoscudo inmortal funciona también como un ítem defensivo, porque vas a tener un escudo ante todo el burst que propone Raiders. Sí, de hecho, te va a ganar unos segundos, ¿no?, de vida. Muy importante, teniendo en cuenta que estás protegido por Brown, que vas a estar protegido también por esa lulu, ¿no?, y el escudo, y todo lo que ganes va a ser francamente importante. De hecho, es lo que tú dices, teniendo en cuenta que el siguiente ítem va a ser totalmente defensivo, puede llegar a ser bastante difícil para Raiders bajarse a este Kogmao a pelo, ¿eh? Habrá que verlo, ¿no?, realmente, porque el final de Ingenio también da resistencia mágica, y como digo, el Arcoscudo inmortal hace honor a su nombre, te da un escudo, es un arco. Lo que no sé si te hace inmortal, eso igual, publicidad engañosa, puede ser. Destello de Lebrón, este tampoco es inmortal y ha tenido que utilizar los recursos, tanto el subyugar como el destello, para salir de una situación complicada. Así también han quemado la ultimate de Maxlor, y están los dos equipos de momento en stand-by. Krim Real Betis dándole de comer a Kogmao, esperando a que vuelva Jack Spectra, o a que sea el carry absoluto, porque en la partida está 267 minions, da 200 de shutdown, y todos los recursos están yendo al tirador de Krim Real Betis, ahora agrupado al completo el equipo verde blanco. Como Jack Spectra se llevó una kill sobre Kenzuke, Champi, con ese shutdown que también da a Kali de 400 de oro, nos vamos a reír. Kenzuke, de todas maneras, lleva brazalete de la buscadora, tiene cronómetro también en el inventario, acaba de completar, por cierto, el bastón del vacío, lo veíamos justo en este mismo momento, debería tener daño suficiente, debería tener supervivencia suficiente para alargar esas peleas como a Kali le termina gustando. Está empezando a juntarse todo el mundo, y es que en 30 segundos va a aparecer el que podría ser el tercer Dragon para Riders. El que estaba muy lejos de esa jugadora Platy, y justo con la flor de la Divino había encontrado Vision Movistar Riders, por donde se movía Lulu. Marky estaba flanqueando, digo, sin Lulu, una paranoia, podría haberlos metido en un lío, pero probablemente Riders tampoco estaba en posición de seguirles, porque Maxlor estaba acabando el campamento de Golems, si no me equivoco. Ahí está, vamos a ver quién conquista el territorio de este río, Kenzuke se ha visto zoneado, se ha metido aquí en la zona de la jungla del equipo de Krim Real Betis, Dually Vencer limpando un poquito de visión, Betis que parece que lo tiene bastante complicado, se giran buscando a Marky, o no entiendo muy bien el qué, Marky que ha tenido que quemar el destello. Sí, Marky que ha tenido que quemar el flash, no lo hemos visto bien, pero... Se giran al Nashor. Bueno, saben además que ellos tienen la zona de top, realmente esto es más amenazar para que Riders no saca el dragón, que un Nashor realista, pero sabiendo que además no tiene visión movista Riders, ya fuera un facecheck, puedes intentar la cafada aprovechando el brown. Un problema, la prion medio es para Riders, la prion bot es para Riders, o sea que o empiezas en Nashor, o Riders solo va a esperar. Decídete, ¿no? Riders que parece que sí que cancela la call del dragón, van a meter el hocico aquí por la fuerza, Maxlor que va con la lente, acaban de pillar a Whiten aquí en el arbusto, apagan las luces, se lanza, Nocturne, el Nashor repartiendo a todo el mundo, Kenzuke buscando el flanco, hemos visto ese clasimiento salvaje, Boliviar que salta buscando la backlink, flarqueciendo sus cosas, Ruben haciendo sus cosas, Jackspectra pegando, tiene que seguir pegando Jackspectra. Kenzuke que aguanta en el cronómetro, pero a punto ha estado de morir, Jackspectra que sigue golpeando y tiene que escapar movista Riders, Benfero también bastante debilitado, escapa Kenzuke, Maxlor que también después de haber utilizado la ultimate, termina sobreviviendo, y quien ha muerto es Lebron, que ha ganado mucho tiempo para su equipo, pero fíjate, Noa, aquí en Real Betis está escapando hacia una zona que no es su base, llega el teleport, perfecta la pinza por parte de Raiders, y el corta sendas de Marki muy limpio, pero ojito, porque la W de Lulu, el Polimor, la ha metido en un lío, kill para Jackspectra, doble para Jackspectra, pero es triple para Kali, la última kill de la fight se la va a quedar Benfer, shutdown que se ha quedado Jackspectra sobre Boliviar, pero no a la pelea, la ha ganado Movistar Riders, no sé si pueden hacerse el Nashor con el trío que ha quedado superviviente, pero lo que se van a poder hacer seguro es el dragón de Ofean o Noa, y están a uno del alma. Exactamente, esto va a marcar mucho la diferencia, hay ese teleport de Marki, yo creo que Marki sabía perfectamente que iba a terminar muriendo, realmente cortando el paso de todos los miembros de Krim Real Betis, pero ha hecho su trabajo a las mil maravillas, buscaba la iniciación con la paranoia, ahora imagino que nos pondrán la repetición, pero parecía mucho peor para Raiders teniendo en cuenta los debilitados que se han quedado, aquí lo estamos viendo la repetición. El combo es fácil porque llega la paranoia y también la ultimide de Nautilus, pero ni se comen las cadenas de corrupción ni el fear de Nocturne, esto hace que Jackspectra, además muy inteligente, se meta en medio de todo su equipo. ¿Para qué? Para que sea más difícil clicar sobre él, tirar las habilidades, y literalmente todo Krim Real Betis tanquea. Witten se queda muy tocado, también Platy, Rubio al final es el que más vida tiene de la jugada, pero los dos supports de Krim Real Betis han perdido todo por su tirador, y aquí el teleport de marque es lo que le vuelve a dar la vuelta a la play, a pesar del buen polimor de Platy, que con el escudo de Nocturne a veces es difícil meterlo. A veces es complicado, es que literalmente la teamfight en la zona del río era como, ¿qué es esta bola de barras de vida azules? No estoy entendiendo nada de lo que está sucediendo, tenías dos miembros también de Movistar Raiders encima de ellos, y dices, solo sé que Jackspectra sigue pegando, porque las barras de vida de Raiders están bajando. Jackspectra está buscando Randwin, ahora de cuarto ítem, ahí está el objeto defensivo que decíamos, que tenía que llegar en algún momento, la resistencia mágica ya la tienes en el final de Ingenio, y ahora lo que estás buscando es armadura. Por cierto, Movistar Raiders, después de la repetición volvemos al directo, y el dragón no se lo han hecho. Decía yo que los tres que quedaban se lo podían hacer fácil, pero han buscado tiempo para empezarlo ahora, y sobre todo porque Kensuke tiene un muy buen spot para flanquear con Akali, pero el plan de Krim Real Betis es claro, y aquí tiene Noa un bastión. El varón Nashor lo sigue protegiendo Krim Real Betis con todo lo que tiene, y es donde se defiende el equipo verde y blanco. Y bueno, el dragón se lo está haciendo Marky en solitario, que al final pudo derrotar rápido gracias a la paranoia, ahí aseguran ese tercer dragón los chicos de Movistar Raiders, y Maxon estaba listo para intentar robar ese Nashor, o intentar responderlo como mínimo, ¿no? ¿Se está reseteando Marky? ¿Se está reseteando o no se está reseteando? No, ha cancelado, ha cancelado el pack, digo aquí, a lo mejor había que pelear Marky. Se está haciendo el cangrejo. El cangrejo Marky que aún tiene la paranoia, rota el buff azul, Krim Real Betis que retrocede, y como te digo, Noa, a Krim Real Betis le está gustando mucho pelear en ese varón Nashor, que han convertido un poco en su trinchera. Escondemos a Kogmao, ganamos toda la visión de la zona, y de hecho nos está enfocando el espectador como hay dos guardianes de control total, uno de cada equipo en ese varón Nashor. ¡Ahí lo estamos viendo los guardianes! ¡Champi nos los pone! Está travieso, ¿eh, chaval? Esta semana te quedas sin bol de arroz semanal. Eh... Se ha enfado contigo cuando te has metido en el, porque se había quedado ahí sin conexión el muchacho. Quedan otros 20. Eh... ¡Champi, ten cuidado! ¡Que piense bien lo que hace! ¡Champi, ten cuidado! No te portes mal o te tiramos a donde los Observes. ¡Cuidado, eh! Así acabo Ulises. ¡No! Un besito para Ulises. Eh... Cuidado con Riders, eh. Que también pueden liarse y acaban a lo mejor en el pit de los Observes, a lo mejor no. Pero en el pit con Kogmao a lo mejor sí, eh. Pega mucho Jack Spectra. Ya tiene el randuin, tiene cuatro objetos. Y Queen Real Betis, One Man Army. Ahora mismo Jack Spectra que es todo para su equipo. Y por eso, salvo Rubio, están todos agrupados alrededor del Kogmao. Mientras Movistar Riders ahora sí empieza el Baron Nashor, aunque Benferl está perdiendo bastante vida con el objetivo. Kensuke que intenta zonear y Marky está preparado para meter la paranoia. Están intentando forfar el teleport de Rubio, simplemente. Pero es que este Nashor, claro, esto no es un call real. El Nashor cae a una velocidad bastante terrible. Y Rubio no tiene pinta de querer... Ahí está, digo, no tiene pinta de querer teleportarse. Se lanzan antes de que haya el teleport. Marky, mitad de todo el mundo. Kensuke buscando el daño. La Lulu que va a terminar muriendo. ¡Kensuke, madre mía, cómo está jugando la Kali! ¡Mira cómo le baila, mira cómo le baila, mira cómo le perrea! Flaty que se ha llevado la vida de Marky finalmente, pero esta Team Fate vuelve a ser para Movistar Riders. Y es que lo decíamos, en los 5 para 5, Champi, solo está el color de Riders. Es difícil y más teniendo en cuenta que hay que proteger a Kozmao y Kozmao se ha comido el FIAR de Nocturne, el Stun de Boliviar y lo ha terminado rematando una flecha de Benfer. Hablábamos de lo importante que era Varus. No para pokear, sino para rematar. Y esta vez ha funcionado a la perfección. Jack Spectra que a punto estaba de recuperar el destello. No ha podido jugar esa pelea tranquilamente. Y Rubio, por cierto, haciendo un montón de trabajo en esa fight para su equipo. Ahora, de hecho, peleando con Kensuke y presionando la calle. Central, pero el bufo de energía, el bufo de Baron Nashor, se lo ha quedado Movistar Riders. Así que ahí tenemos ese bufo de Cacaolat para ellos. Ahí está, bufo de energía de Cacaolat, bien importante, Champi. Yo no sé si tú eres de Cacaolat calentito o Cacaolat fresquito. Yo creo que ahora en verano entra fresquito, sinceramente. Así que un Cacaolat bien fresquito para Movistar Riders, que les ayude a recuperar, bueno, a recuperar, afianzar el control en esta partida. Fíjate que en la fight llega el teleport, pero llega toda la paranoia nocturna, le da tiempo a meter el fiar por mucho que intentaba hitear Jack Spectra, y tiene a Kali encima, el arco escudo inmortal le permite ganar mucho tiempo, pero le ha terminado arrematando una Q de Varus, y además Maslor le había metido el stun previamente, por lo que no ha podido hitear. Mientras, Lebron es un trozo de carne, Lulu solo tiene que pilear a Kog'Maw, y Braum es otro trozo de carne. El que ha intentado hacer algo más ha sido Rubio, peleando con Gensuke, pero es que literalmente Krimral Betis es única y exclusivamente Kog'Maw. Con Kog'Maw muerto está claro quién va a ganar papel. Ya lo estábamos viendo, ¿no? Bueno, el flechazo de Varus tengo que decir que le ha pegado un buen guantazo, las cosas como son, porque sinceramente, incluso después de todo el CC, parecía que Jack Spectra iba a seguir pegando al menos un ratito más. Pero Kinsuke ha hecho muy bien su trabajo, Benzer ha hecho muy bien su trabajo, y parece que la Lulu y el Braum no son suficientes también para mantener al soldado Kog'Maw con vida en esta partida. Y no es para menos, es complicado, ¿eh? Quien ha estado con vida durante toda la partida es Kinsuke. Mira que Kali muchas veces tiene que entrar a melee, saltar todo el rato, pero partidón increíble del milenar de Movistar Raias. Ha encafado a Marky, tiene destello, va a tener que utilizarlo para pasar el muro, porque llega el CC, no le debería dar tiempo, y está finalmente Fisura la fiel de Witten, que podría morir también para intentar ganar algo de tiempo para su equipo. Destello de Witten, a cambio del destello que ha utilizado Marky, aunque Duel también ha perdido mucha vida, y teníamos teleport, y era del dragón de Rubio, metiendo a Kinsuke debajo de la torre, y es que el teleport de Akali era súper ofensivo. Creen Real Betis que no baja los brazos, siguen peleando en lo que está siendo una auténtica partidaza. Como que Enzuque le pierda el miedo a Akali aquí en Stage, tienen un problema el resto de equipos de la liga, sinceramente. Como siga jugando Akali a este nivel, yo creo que vamos a tener un conteniente muy serio para las siguientes semanas. Qué barbaridad. 8-0-10, está siendo una partida muy caótica las cosas como son, la partida está siendo extremadamente caótica, y creo que Akali en cierta manera se está beneficiando bastante de eso, pero ya le estamos viendo buscar estas jugadas muy agresivas. Tiene tres objetos completos, orbe del olvido en el inventario, tiene zonias para ganar un poquito de tiempo en esas peleas largas. Realmente, Chambi, ¿cuál es la opción de Krim Real Betis de recuperarse en esta partida? Bueno, lo estábamos diciendo, Kozmaw aguanta mucho, de hecho el último objeto de Kozmaw va a ser más resistencia todavía, esta vez rostro espiritual, hay que intentar aguantar sobre Akali, y como bien dices, si Kinsuke sigue jugando Akali a este nivel, es un ban prácticamente obligatorio, no solo porque esté fuerte en el meta, sino porque Kinsuke es un gran jugador de asesinos, ya lo demostró cuando llegó a la liga al split pasado, jugando ese Thief que tanto tengo que hablar. Aparece el dragón de Ophéano, sería alma para Riders, que va a perder el buffo de Baron Nashor próximamente, cuidado con la agafada sobre Dual, que es bueno obligar a Mark y trifar la paranoia, cadenas de corrupción bastante buenas, tiene problemas Lulu para agruparse con Yaskventra, pero Yaskventra aguanta mucho y va a acabar con la vida de Mark, y que tiene Ángel Guardián, Kinsuke que no puede entrar, hay un muro parando a Akali, no encuentra a Kinsuke la forma de entrar, y de hecho la idea del dragón de Rubio es perfecta, ha metido el lock-up sobre el miller de Movistar, pero llega el combo de Boliviar más Akali, Yaskventra sigue golpeándolo, termina arrebatando a Akali, doble para Kinsuke, la pasiva de Kongmao, que no termina con la vida del miller de Raiders, que ha tardado en entrar Noah, pero cuando lo ha hecho, ha partido la pelea, Rubio había hecho una muy buena patada, que ganaba tiempo para su tirador, pero ahora mismo está en posición Movistar Raiders de sacar el alma de Dragón Doceano, y con esto la partida se complica mucho más para Betis. Bueno, bueno, complicarse Champi, eso no fue mismo bastante bonito, ¿no? Alma de Océano, era un 3 para 5 en el momento en el que esa pelea se ha resuelto, realmente, y aún así daba sensaciones un poco ambiguas, ¿no? En el momento en el que se ha metido Kenzuca, que está de todo el mundo, se lleva un nuevo asesinato, se tira el Zonias, ¿por qué puede Champi? Sí, porque ya no tiene el cronómetro, ahora tiene el Zonias, y va 11-0, Kenzuca. Nah, es imparable esta Akali. La única cosa que puede parar esa Akali ahora mismo, es un polimor de Lulu. Y vamos a ver repetido, como la setup de Fight de Central Bidish es brutal, porque colapsan sobre dual, y luego tirifan este muro en medio, para zonear, pero a quien zonean también es a Platy, que tiene que esquivar las cadenas de corrupción, y da toda la vuelta, mientras Kenzuca no puede entrar, pero Rubio también se había quedado al otro lado. La patada, le mete el knock-up también a Akali, pero en el momento, se harta a Maxlor, y entra, el exhaust es sobre Boliviar, y sinceramente tendría que haber sido sobre Akali. Sí, exactamente. O sea, al final, el exhaust tiene que ser herramienta para eliminar a Akali de las opciones, y aún así, yo creo que exhausteada ahora mismo, te mata a alguien. Witten creo que también estaba tan tocado, que pensaba que tal vez él mismo moría con la ultimate de Maxlor, simplemente ya ha dicho, lo gasto antes de morir, para ver si gano algo, pero lo que más me preocupa es eso, que Platy no está pudiendo utilizar el Polymorph sobre Akali, porque realmente Akali no es un campeón que se vaya a hacer un Fajin de Mercurio, Nautilus no es un campeón que se vaya a hacer un Mikael, por lo tanto, el Polymorph es una herramienta súper importante para Betis, aunque teniendo un Kogmao al lado, muchas veces le quieres meter la velocidad. Bueno, igualmente la partida que está bastante difícil para el Betis, hay casi diez cas de oro en favor de Movistar Raiders, el alma de océano, el todo en la vida, la Kali terafedeada, se ha completado el moreno de Mikon, o sea, quiero decir, Raiders tiene las herramientas, seamos sinceros, para cerrar esta partida, pueden, los cinco contra cinco, y los tres contra cinco, los están ganando con bastante solvencia, quiero decir, ahora mismo, es simplemente voluntad de Raiders, ver hasta qué extremo se alarga esto. Han ganado las últimas peleas, pero claro, tampoco vas a querer divear al Kogmao, que va full will, y ya estamos viendo cómo está aguantando mucho, ya espectran las peleas. Además, todavía le queda bastante para escalar, y dices, Champi tiene todos los ítems, bueno, hasta el nivel 18 son tres ítems en Kogmao, que se notan bastante, quieras que no. El caso está en que el Nashor aparece en 25 segundos, y ahí es donde Raiders va a querer baitear a Betis para pelear lejos de su base. Sí, sí, de esta ya. Aún no has tirado ninguna torre de inhibidor siendo Raiders, por eso te digo que cerrar la partida como tal, por fuerza bruta, es más complicado de lo que parece, pero con el Nashor debería ser sencillo. No será porque Kenzuke no lo está intentando, ahí estaba buscando otro flanquito, siempre escondido, oye, no lo ha pegado mucho, bueno, al final es un Kogmao, y lleva dos ítems de tanque, pero que no sea porque Raiders al final no lo está intentando, Akali que está pujando la parte de abajo, Raiders que se revuelve igualmente, tiene teleport para juntarse con sus compañeros de equipo, Kenzuke, aquí en la zona inferior, y Marky que está agrupándose también, ahí tenemos el teleport. Es que no estaba Kenzuke en la jugada, que va a utilizar el teleport para regruparse, pero cuidado con como sigue golpeando, entra Kenzuke con la ejecución perfecta, se lleva la primera, acaba con Kogmao, no haya espectra, por lo tanto doble para Kenzuke, que tiene vía libre, para hacer lo que le dé la gana, Lebron intenta aguantar, pero debería de acabar muriendo, esto va a ser una doble también, para el tirador de Movistar Raiders, y finiquita Kenzuke, con su triple, 5 bajas más, para Movistar Raiders, 14, pero Kenzuke, 9-2-14 Benfer, vaya barbaridad de enfrentamiento, acabamos de tener Noah, y es que hemos tenido, 46 kills en 39 minutos, Movistar Raiders, que cierra con Alma de Dragón Dofeano, y con un Ace, muy sencillo para como ha sido la partida. Me esperaba tantas kills en esta partida, tengo que decirlo, me esperaba bastantes asesinatos en esta partida, muchísima sangre en la que ha corrido, 14-0-12, no ha sido la sangre de Akali, eso sí que no Champi, cierra Movistar Raiders, pone la victoria, y sí, Kenzu cruzaba, por intentar llegar a ese Tomás. Y ahora la gente que tiene que elegir quién ha sido el mejor jugador de la partida, sí, Kenzuke ha acaparado todos los highlights, pero de verdad quiero destacar la partida de Benfer, con un Varus, con un rol mucho más secundario terminado, con 9 kills, estando en todo, y varias de las teamfights ha sido clave para acabar con la vida de Kogmao. Al final gana Raiders, gana bien, ponen más brecha entre el grupo perseguidor y los de arriba ahora mismo, porque recordemos que Green Real Betis quería pillarlos, ahora mismo con esta victoria Movistar Raiders se pone con 4, a falta de lo que haga Team Queso. Nos vamos a pausa y seguimos hablando de ello. Hasta ahora. ¿Esto de aquí? ¿Fusilis? Diría que este macarrón estirado es solo Fusilis, creo que me encaja un poquito más, yo creo, no sé si estaría aceptando o no, pero me da que el nombre se parece al producto. Vale, siguiente, Rigatoni. Aquí tengo un poco más de dudas con la última, pero Rigatoni suena a Rizzo, yo creo que tiene que ser este. Tortellini va a ser… Es que no sé, me suenan mucho… Estos son raviolis, pero bueno, los voy a llamar Tortellini, que creo que es lo correcto, salen en muchos anuncios de la tele. A ver. La última. Rigatoni. Aquí a la derecha, que a lo mejor me ha columpiado, a lo mejor me ha columpiado, pero vamos a jugar. Y por último, bueno, por descarte, Rigatoni, lo voy a poner el de la derecha a mi derecha del todo, y lo voy a dejar por aquí, y estas serían mis cinco pastas. A ver qué pasa. El último sería entonces el Tortellini. Yo creo que… Me suena que lo he probado, no sé si es esto exactamente, a lo mejor me he equivocado, pero diría que tengo cinco. Espero haber fallado, o si eso una, pero no más. Y la última por descarte, porque la verdad no sabía que se llamaba así. Fusili y estas son las cinco. Vale, mira, es que de hecho los carteles ni los quiero, la verdad. Los puedes quitar. O sea, esta prueba de verdad es… ¿Cómo hacéis algo tan fácil, tío? Vale, yo creo que lo tengo muy claro. Voy a empezar desde aquí para allá. Esto es Rigatoni, Fusili, Tortellini, Farfalle y Gnocchi. Esto es lo más fácil de mi vida, la verdad. Es que he venido… Lo podría haber hecho por teléfono esto. Ni siquiera me hagáis venir aquí para esto. Es muy fácil, hombre. Muy fácil, de verdad. Es muy fácil, creo. Tal vez es la prueba más fácil que hemos hecho hasta ahora. Así que… Hip, hip, hurra. Y acerta los cinco. Let's go. Ah, de acierto, tío. Bueno, otra vez. Bueno, ya está, tío. Ya… Ostras, pues será complicado, ¿eh? Sí. ¿Os sabéis todos vosotros? Espero que estén bien. No sabía yo que estas… Tenía dudas yo con estas dos. Digo, a ver, Rigatoni me suena más. Todo el mundo me ha dicho que estaba siendo muy fácil y he dicho, va, pues voy a tirar por mis tintos. Otros seis puntos, como todas. Necesitas sorprenderte, necesitas emocionarte. Italia es mucho más que arte y historia. También es gastronomía, naturaleza. Con sus parques naturales, con sus lagos. Sus preciosas playas y sus maravillas asidas, donde poder relajarte y practicar un poquito de deporte. Ven y emocionate. Te esperamos en Italia. Pues aquí estamos de vuelta a Champions. Ha sido una partida con altos y bajos, reñida, bastante reñida, pero al final ha sido victoria de arraída. Ha sido lo que prometíamos. Ha empezado con un duelo en la jungla y al final ha terminado siendo Akali contra Kog'Maw. La verdad es que interesante, cuanto menos el partido, porque como digo, 46 kills en 40 minutos. Ha empezado sacando dragones Movistar Riders y al final se ha terminado llevando el alma. Pero Krim Real Betis no ha dado su brazo a Torfer. Se han creado una fortaleza ahí en ese balón Nashor. Y si te fijas, casi todas las jugadas son en el pit del Nashor porque es donde todo el rato Krim Real Betis quería llevar a Movistar Riders, que al final ha terminado abriendo un poco más el mapa y con esa combinación de Nocturna y Masakari lo han tenido claro a la hora de derribar al tirador rival. Y eso que le intentaban hacer esa formación de proteger a Kog'Maw todos alrededor del pequeño muñeco del vacío. Es un bicho del vacío. Pero estaba intentando proteger a la de Kari del equipo de Krim Real Betis, ha sido suficiente. Decías tú que la partida se ha terminado resumiendo en Akali contra Kog'Maw. No suele salir bien para la de Kari, sobre todo cuando el asesino va tremendamente fedeado, como era el caso de Kenzuke. Para mí la partida se ha roto muchísimo en el momento en el que Akali se ha llevado una triple kill. Haces de tener el primer item. Me da un poco de pena que el desenlace de la partida haya sido este, porque ahora los equipos que estén mirando a la Superliga dirán ah, vale, Kog'Maw no funciona. Y lo veremos menos, de verdad, que la bolding está tremendamente rota. Hacedme caso, seguid piqueándolo, por favor. Pero claro, la Akali es algo que hay que tener en cuenta siempre. No sé qué pasa con Akali, pero esta semana Akali es la reina. Que lo siga siendo, no Kog'Maw, por favor. Vamos a ver cuál ha sido la jugada más emocionante. ¿Ha sido una jugada de Kog'Maw, Champions? Pues sí, de Kog'Maw Lulu intentando defenderse de lo que eran Nocturne Akali y Boliviar. ¡Madre mía! Porque vaya tres bichos, le han caído en la cabeza al pobre Jack Spectra, todo el mundo agrupado al lado de Kog'Maw y todo el mundo explotando. El propio Kog'Maw también con la pasiva. Escapaba Lebron, lo enganchaba a Duel con un enclazo y al final teamfight limpia que ha permitido cerrar el mapa para Movistar Raiders. La vida ha sido muy injusta para Kog'Maw, la verdad. Porque la partida comenzaba con una doble kill. Además, para Jack Spectra que utilizaba la pasiva para rematar a Duel, se llevaba un shutdown muy temprano, pero de repente Akali se llevó una triple. Y ya está. ¿Y tus opciones cuáles son? Eres una de carry y por muy protegido que estés, tus opciones se han reducido a la mitad. Ya, es que al final... Qué injusto es todo. Nada, en serio, PPG a Kaliban. O sea, por favor. A ver, empieza a ser ya un tema, además, estamos viendo que hay jugadores aquí en Superliga que no tienen ningún tipo de miedo tampoco de jugar esta Kali. Lo veíamos de van, de hecho, en la primera partida para que no lo terminara jugando Frescowi. Hemos visto a Kenzuke, vimos al propio Flatti, de hecho, jugar la Kali el otro día. Sí. La jugó Naiter también. O sea, empezamos a suscribirnos al barco de Akali. Y en la leg, Betheo, Humano, etcétera, etcétera. También hemos visto un montón de Akalis. Igual WEN no es tan importante porque los equipos no la juegan, por mucho que se quede abierta. Pero bueno, MVP del partido, Kenzuke. ¿Va a ser quién? Probablemente con Akali, aunque Benfer, de verdad, ha sido un duro rival a la hora de llevarse el MVP. Me gustaría de nuevo destacar la partida del Varus porque ha sido increíble. Incluso Maxlor, que empezaba por detrás y ha estado todo el rato muy fino a la hora de iniciar. Marky empezaba solo quileado y al final hacía su papel con Nocturne, pero también, como digo, menos vistosa esa actuación que la de una Akali que no ha muerto en toda la partida y que todas las teamfines se llevaba una doble, una triple y reventaba. La gente no ha comprado tu campaña, Provenzer Champions. Lo siento muchísimo, nos han terminado comprando al final. La gente ha votado, la gente ha decidido y la democracia ha hablado y al final el MVP que ha sido para Kenzuke, ¿no? Al final tenía una tarea complicada, lo decías tú. Destacabas el hecho de que no se hubiera muerto con una Akali, que es un personaje que se pone muy a Melec, que al final tiene que bailar muy de cerca con la muerte y se ha llevado un montón de asesinatos. De hecho, me sorprendería ver a Kenzuke la semana que viene en el top de las clasificaciones de KDA. Sí, habría que verlo, ¿no? Porque también las primeras jornadas juegan ahí bastante. Pero es cierto que empezó Riders bien, tuvo un par de partidos que nos hicieron cuestionar la situación de Riders, pero esta semana ha sido muy buena para ellos y al final están ahora mismo junto con el bloque perseguidor. Nos falta por ver qué pasa, en el último partido del día tienen que jugar precisamente equipos de arriba, como son Team Queso y UCAM, que es el último partido, pero como digo, Noa, si Team Queso ahora mismo pierde contra UCAM, que sería lo esperable teniendo en cuenta que UCAM no ha perdido, tenemos a los tres equipos de arriba definidos que son Riders, G2 Arctic y UCAM. Ahí está ese top 3, ¿no? Que estaría definido por primera vez en bastante tiempo, teniendo en cuenta que Primavera fue una cosa bastante mano a mano. De hecho, estamos viendo los resultados de los partidos del día de hoy. Nos queda ese Team Queso contra UCAM que promete ser un verdadero espectáculo. Team Queso que a mí sinceramente me deja bastantes buenas sensaciones a pesar de que ha encontrado un par de derrotas. Por cierto, Betis con esta derrota duerme fuera de play-offs y empezaron con dos victorias prácticamente seguidas. De hecho, fueron dos victorias seguidas contra Maldayons y Vodafone Giants, que son equipos de arriba, entre comillas. Maldayons y Vodafone Giants, que es verdad que no empezaron bien la liga, pero las dos victorias de Creed Royal Betis son contra estos dos equipos. Lo bueno para ellos, si han conseguido las victorias contra rivales potentes, les tienen que quedar todavía partidos fáciles, pero ahora mismo están fuera de play-offs. Bueno chicos, Team Queso contra UCAM que promete ser un verdadero espectáculo. Y para contároslo de un poquito más de cerca, tenemos a nuestros corresponsales, en plural. Tenemos a Berto en la casa de UCAM, tenemos a Jesús en la Queso Casa. Vamos a empezar un poquito con Berto. Berto, ¿qué me cuentas desde la casa de UCAM? Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a UCAM Esports Arena, a la gaming house de UCAM, para vivir la previa de este partidazo que cierra la sexta jornada entre UCAM Esports y Team Queso. De momento, el equipo universitario, que es el único de la Superliga, como bien sabéis, que mantiene esa racha de invictos. Sin embargo, Team Queso, que viene con ese balance de 3-2. De momento, con ese resultado positivo, a pesar de haber perdido este pasado lunes contra un rival directo como G2 Arctic. En lo que es el ambiente que hemos vivido a lo largo de la tarde aquí en la gaming house de UCAM, os puedo contar que de momento el ambiente es bastante tranquilo, con una motivación bastante alta de cara a este partido. Hemos visto a los chicos de Crashers merendando, vendientes de algunas partidas que se han jugado, como por ejemplo la de Vodafone y la de Movistar Riders. Veremos si también los chicos de Crashers han hecho o no los deberes de cara a ese early game que nos comentaba Crashers y que nos comentaba también Plasma al término de ese partido frente a Mad Lions. Todo ello porque tenemos ya los jugadores aquí de UCAM instantes antes de comenzar esta partida, que os contaremos a partir de las 10 de la noche entre UCAM Esports y Team Queso. Muchísimas gracias, Berto. Y Jesús, que tú, que hoy te estrenas aquí con nosotros, es que me cuentas desde la Queso Casa. Muy buenas tardes, pues muchas gracias. La verdad es que por aquí hay muchas ganas de derrotar a los líderes. Sendo nos comentaba que los ve muy ciclados, pero que quiere atacar hacia ellos y que quiere intentar hacerse con la victoria al igual que el resto del equipo. Los chicos han estado viendo toda la jornada, están muy confiados y realmente creen que pueden hacer algo grande esta noche. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Berto, por traernos las últimas noticias desde las Gaming House respectivamente. Os iremos viendo durante el partido, antes y después. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo echaba de menos a los corresponsales? ¿Cómo me mola, además, tener a dos para el último partido del día? Poco a poco estamos volviendo a la normalidad después del coronavirus. Vuelve Berto, vuelven los corresponsales. A Luche, que se estrenaba hoy, pero bueno, los eventos ya veremos. Me ha resultado curioso también el look de Jesús, teniendo en cuenta que está tiluviando a muerte en Madrid y llevaba gafas de sol dentro de la queso casa. Pero bueno, le preguntaremos luego. Lo que vamos a tener a continuación es el partidazo del día, como decimos, Team Queso, que se enfrenta a Welcome Sports Club. Cinco minutos de pausa y enseguida volvemos con el partido.